Unidad 5. Ecuaciones de primer grado. Correspondiente a séptimo. El tema es 3.2. Aplicación de ecuaciones utilizando más de una propiedad de las igualdades. El Peno dice lo siguiente. Responde la pregunta en la siguiente situación. ¿Cuántos árboles tenía Miguel al principio? Solución nos dice lo siguiente. En la situación, primero que se debe determinar es la variable, para luego establecer las cantidades que guardan una relación de la igualdad. En este caso, la cantidad de árboles por la cantidad de papayas que produce un árbol es igual a la cantidad total de papayas producidas. De manera que el proceso de solución de la situación es la siguiente. ¿Sea X el número de árboles que tenía Miguel inicialmente? Hacemos una tablita en la cual nos vamos a auxiliar para ilustrarnos mejor. ¿Cantidad de árboles de papaya? Pues le ponemos X. ¿Cantidad de árboles restantes? X menos 3. ¿Cantidad de papaya? 5 factor de X menos 3. Y ahora ya tenemos nuestra ecuación en la cual todo esto va a ser igual a 355. Y hacemos la parte de multiplicar 5 por X y 5 por 3. 5X menos 15. Y ahora hacemos la transposición de términos. ¿El 15 qué estaba haciendo? Pues estaba restando. Pasa al otro lado a sumar y tenemos que 5X es igual a 370. Recuerde que en este caso el 5 hay que mandarlo a dividir. Por eso lo ponemos así para que no se nos olvide. Entonces X es igual a 370 sobre 5. X es igual a 74. El ejercicio de lapicito nos dice lo siguiente. Resuelve las siguientes situaciones. 1. En una microempresa se alcanzó la meta de ventas y el dueño decidió pagar 50 dólares más de la base salarial a cada trabajador. Para pagar a 3 trabajadores se necesitó 1.425 dólares. ¿Cuál es la base salarial de cada trabajador? Esta es la pregunta que nos están haciendo. De acuerdo a la pregunta, sí vamos a contestar. ¿Cuál es la base salarial de cada trabajador? Armamos nuestra ecuación. Sea X la base salarial de cada trabajador. Y tenemos 3 por X más 50. O si usted quiere, 3 factor de X más 50 es igual a 1425. ¿De dónde salió el 3? Pues los 3 trabajadores. La X, pues lo que nos están preguntando. Y cada uno más 50, que es lo que decidió el dueño pagar más, dice acá. Y todo esto es igual a 1425. Ahora hacemos la multiplicación, ¿verdad? 3 por X y 3 por 50. 3X más 150 es igual a 1425. Luego la transposición de términos, el 150 estaba sumando, pasa al otro lado a restar. Y ahora el despeje del 3, que se va a multiplicar, pasa a dividir y ya está. X es igual a 425. 2. Antonio es ejecutivo de ventas de teléfono. Como no vendía, decidió hacer un descuento de 20 dólares, vendiendo así 12 unidades. Y la venta total alcanzó 2,400 dólares. ¿Cuánto costaba el teléfono antes del descuento? Sea X el costo del teléfono sin descuento. 12, factor de X menos 20, es igual a 2,400. Recuerde que el 12, ¿dónde ha salido ese? Es este mismo 12. El X es el número que andamos buscando. Y que el menos 20 es lo que él ha hecho de descuento, que sería esto, ¿verdad? Debemos de ver de dónde salen los números para poder armar nuestra ecuación. Y todo eso es igual a 2,400. Ahora no hay nada más que hacer la multiplicación. 12 por X y 12 por 20. Nos da 12X menos 240. Esto es igual a 2,400. Ahora hacemos la transposición de términos. Luego la suma en este caso. Y aquí ya 12 pasó a dividir. Y aquí es igual a 2,000, perdón, a 220. Entonces ahora tenemos, Ana tiene una librería. Ella obtiene 5 dólares de ganancia por cada libro que vende. Y sus gastos mensuales de funcionamiento son 200 dólares. ¿Cuál es el mínimo número de libros que se debe de vender? Y la respuesta son 41 libros es el mínimo. Para que usted lo haga, ¿verdad? Y lo plantee bien. Tenemos la tarea, página 108 del cuaderno de ejercicios. Ahí está, 3.2, aplicación de ecuaciones utilizando más de una propiedad de las igualdades. Página 108. Buen día estudiantes, nos vemos la próxima.